Música Música Y ayer, bueno, hoy nos hemos levantado a las 5 de la mañana para cazar y estoy rey en todo. Estamos en Burgos, en la zona norte de Burgos. Estamos cerquita de Briviesca y hemos venido a pasar un par de días en el campo, a cazar, a que nos dé el aire y a disfrutar con amigos. Música Vamos a bajar ahora por aquí a ver si lo vemos, a ver qué tal, despacito, a ver si los niños no hablan muy alto y a ver si pasamos un buen día y un buen fin de semana. Música 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 Hemos elegido hemos elegido esta especie porque, bueno, creo que el corceo es una especie que se puede cazar recechando, se puede cazar en espera. Y está rico. Está rico también. Lo que me interesaba era que, bueno, la primera experiencia de Rodrigo, pues que fuera buena, que pudiera ver lo que es andar por el monte, ir buscando un animal y que pudiera ver también lo que es quedarte sentado, con paciencia, escuchando tanto el ruido del monte como el ruido de los animales. Es verdad que no es la mejor época porque estamos a finales de mayo, es época en la que las corzas están pariendo, la siembra está alta y, bueno, hoy es más complicado. Música Música Los niños andan un poco haciendo ruido, ¿verdad? Los pobres han caído, se han caído los dedos. Se han caído, se han clavastillas. El que algo quiera, algo le cuesta. Me ha caído encima del dedo. Pero bueno, ¿lo habéis pasado bien? Sí. ¿Tenéis hambre? Sí. ¿Vamos a cenar ahora? ¿Eh? Sí. Yo tengo hambre. Eres tonto. Y bueno, mañana pues a ver si, mañana a ver si hacemos algo. Localizamos algo, le hacemos una entrada y y cazamos. Queda un día todavía. Queda un día. Lo importante es que lo habéis pasado bien, ¿no, chicos? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal habéis dormido? Bueno, no hemos dormido mucho, pero aún hemos dormido, ¿verdad? Bueno, a ver si hacemos algo rápido y venimos y descansamos. Bueno, pues vamos a intentar ahora por la mañana, que es muy prontito. Y bueno, parece que hemos visto, que hemos visto los corzos y vamos a hacerle la entrada, a ver si tenemos suerte. Busca, busca, busca. Hemos visto unos caballos, que creíamos que era una cierva y dos jabalíes. Para mí, traer a mi hijo a cazar, esta vez como la primera, es importante. Yo disfruto de la caza, lo he disfrutado y espero seguir pudiéndolo disfrutar. Y bueno, pues para mí este primer fin de semana de caza con Rodrigo, pues bueno, significa pues intentar que el niño, si le gusta, siga mis pasos en este mundo y sobre todo que aprenda los valores que nos lleva tanto el mundo de la caza como la pesca, el mundo rural en general y lo que significa el amor y el respeto tanto al monte como a los animales. Bueno, Javier, se acabó la mañana. No ha habido mucha suerte, pero bueno, habrá que probar suerte mañana en Valladolid. En Valladolid. Y nada, estamos aquí en... ¿Cómo se llama esto? San Pantaleón de los Se. San Pantaleón de los Se, una ermita preciosa. En honor a mi amigo Ramón, esto es de la chorizada de su casa. Todavía me queda alguno, ya que no ha habido suerte con los corzos, por lo menos algo ahora que hace. Bueno, y esto es así. Unas veces... Unas veces se caza, otras muchas no se caza. Y bueno, es lo bonito de esto, la verdad. Si se cazara todos los días, no sería tan interesante, ¿no? Muchas veces que tiras y fallas también. Sí. Es mala temporada. Están los corzos ahora dentro del monte, no salen... La verdad que hemos visto poca cosa. Están dentro del monte, las corzas están pariendo. Sí. Está la siembra muy alta, no se las ve, se las ve solamente si están levantadas. Sí, no es buena época, pero bueno. Y bueno. Lo hemos pasado bien. Ayer algo vimos, hoy menos, pero bueno. Bueno, hago los honores. Eso es. Buenísimo. Buenísimo. Gracias por ver el video.